un premio para los que ven estos vídeos voy decidí regalar este gallito va a cumplir siete meses así es que al primero que lo quiere que lo pueda venir a buscar acá en la maitencillo quinta región cerca de catapilco cerca de la ligua el primero que me anote entonces hay un comentario que le interesa el gallito se lo lleva gallito collonco muy bonito abedul oro patas naranjas cresta arveja y muy importante de genética azul con de huevo azul ya les voy a mostrar las hermanas las gallinitas de este gallinero están empezando a romper postura y están dando unos colores de huevo muy bonitos muy celeste así es que ya saben entonces primero que le interese que me haga un comentario ahí en el vídeo y se lleva este gallito que lo pueda venir a buscar los próximos siete días porque me voy a quedar solo con tres gallitos no con los dos míos el roco y el moca y con el barrado voy a construir un próximo el tercer gallinero para tener ahí los tres núcleos separados uno anexo este y me voy a empezar a prepararme entonces para la próxima tirada de huevos para hacerlo a fines de agosto septiembre entonces necesito aislar las gallinas con su respectivo gallo por lo menos un mes antes para asegurarme de que estén fertilizados por el gallo que quiero así es que esos los planes en el gallinero mi idea entonces es cruzar no a las gallinitas nuevas de siete meses para sacar o sea ya se están cruzando pero no sacarle huevos todavía no sacarle pollo que son todavía muy chicas pero si voy a usar al gallito barrado que también ya está pisando con alguna de mis gallinitas para sacarle huevos y sobre todo al roco voy a ver si esta vez le puedo sacar pollitos con la negra y con alguna otra gallinita vamos a ver si vemos unos huevos esta todavía que es también de la misma pero un poco más chica de tamaño creo que todavía no ha roto postura esta de mi favorita esta collonca que la quiero cruzar después con el roco precisamente y acá está entonces el gallito vamos a ver si hay huevos está poniendo acá está poniendo una de mis gallinitas esta es media hija de la doria así que media agresiva no voy a sumar lo voy a dejar ahí que ponga huevo tranquilo vamos a ver este otro gallinero acá está él el polo le puse el barrado collonco sin cola con quetro con pluma en la oreja cresta arveja chiquitita y barbillas chicas pero barrado y con ese moño copete que hay que limpiar para mí acá están todos los huevitos celestes de las nuevas gallinas esta es una d de la lavanda y la otra es una barbona mostrar el color muy bonito el color Son colores celestes En cámara no se nota mucho Pero bueno, ahí están Los rompiendo postura casi a los seis meses Como era previsto Y dónde están los pollitos Vamos a ver si encuentran los pollos Para mostrárselos que siguen creciendo muy fuerte Aquí viene la Roberta con sus diez pollos Ese pollito es mi favorito A cuanto a luz no se ve mucho Pero ahí ese Con muy bonito plumaje Coyonco Aperlizado Coyonco 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 Coyonco